Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Yo apenas entendí que mi mamá era narcisista, aún así yo la quise mucho. Yo creo que por eso viví 17 años con mi esposo, narcisista, siempre me preguntaba por qué, por qué a todo. Bueno, el hecho de que una madre sea narcisista no quita para que uno la ame, porque el amor de los hijos tiene eso, que el hijo ama a la madre independientemente de la condición que tenga la madre y de hecho por eso se sufre tanto con una madre narcisista, porque cuesta mucho alejarse de ella, uno tiene siempre esa sensación de culpa, de dolor, de ese sentimiento de frustración, de por qué la vida ha sido así, por qué no ha sido diferente, por qué no he tenido una madre igual que los demás. Pero eso se lo plantea uno porque de verdad la ama. El hecho de que la madre sea narcisista no quita los sentimientos de los hijos. El hecho de que la madre sea narcisista no quita la madre sea narcisista no quita la madre sea narcisista no quita la madre. El hecho de que la madre sea narcisista no quita la madre sea narcisista no quita la madre sea narcisista no quita la madre. El hecho de que la madre sea narcisista no quita la madre sea narcisista no quita la madre sea narcisista no quita la madre.